Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo video acerca de la plataforma NinjaTrader. A la derecha estamos viendo la nueva versión NinjaTrader 8 con su control center y un gráfico del crudo y a la izquierda el control center de NinjaTrader 7 y también un gráfico del crudo. Hoy vamos a hablar acerca del ATM, una de las principales funciones que trae NinjaTrader y que nos va a permitir administrar nuestra posición en una forma mucho más fácil. Como sabemos podemos poner órdenes en el mercado desde el gráfico usando el ChartTrader, que es este menú que vemos a la derecha de cada gráfico. En NinjaTrader 7 lo podemos habilitar o deshabilitar mediante este botón en el gráfico. En NinjaTrader 8 utilizando este botón y seleccionando apagado o mostrándolo. También lo podemos tener habilitado pero escondido que es algo parecido a lo que acá podemos en NinjaTrader 7 podemos tener escondido de esta manera. Cuando compramos una posición en el mercado, si no estamos utilizando ATM, esto lo tenemos puesto en ninguno. Acá también ninguno. Nos encontramos que tenemos una posición sin protección, sin stop y también sin objetivo. En general siempre deberíamos tener el cuidado de tener un stop. En el caso de estar comprados tendríamos que tener una orden más abajo como stop. Supongamos aquí ponemos un sell stop. Lo mismo aquí abajo. En Ninja8 tenemos que aquí abajo tener un sell stop. Y esto funcionaría como stop. Lo mismo si quisiéramos tener un objetivo. Aquí arriba le podemos poner un sell limit. En Ninja8 también sería un sell limit. Tendríamos que haber tenido también la precaución de que una orden cancele a la otra. Si supongamos que me toca el stop y le da fill, la posición se cancela, que esta orden de compra también se cancele. Esta orden de venta del objetivo también se cancele. O sea que cualquiera de las dos que obtenga fill, una cancele a la otra. Para poder hacer eso tendría que cancelar ambas órdenes. Ahí volvemos a tener la posición sin protecciones. Y sobre el chart trader seleccionamos botón derecho y ponemos función OCO. OCO es One Cancel Other. Entonces nuevamente ponemos aquí abajo el stop. Es el stop. Es el stop. Y acá arriba el objetivo. Es el limit. Es el limit. Vemos que aquí nos marca OCO. Y ahora con botón derecho lo deshabilitamos. ¿Qué es lo que hace esto? Es que cualquiera de las dos que tenga fill, una cancela a la otra. En NinjaTrader8 es lo mismo. Botón derecho sobre el chart trader. OCO. Y ahora ponemos aquí abajo el stop. Y acá arriba el sell limit. Acá nos muestra que la función OCO está habilitada. La cancelamos. Y veamos si nos podemos dar cuenta viendo las órdenes. Aquí tenemos el casillero de OCO. Esta tiene el mismo ID. El OCO de la orden stop market que el de la orden limit. El sell stop market y el sell limit los dos tienen la misma OCO. Quiere decir que cualquiera que le dé fill cancela a la otra. Suponemos si esto le damos hacemos que le dé fill. Ahí le dio fil a una y me canceló la otra. En el caso de NinjaTrader7, vamos a ver las órdenes. También vemos que ambas órdenes, el sell limit y el sell stop, tienen un valor de OCO. Que hace que una cancele a la otra. O sea que si esta obtuviera fill. Me cancela también la otra orden. Esto luego se va complicando si la posición es más compleja. O si le quisiéramos agregar un trailing stop. O si el trade es muy rápido. Para hacer esto un poco más sencillo, tenemos el ATM. En el ATM podemos seleccionar, vamos a ver un ejemplo en NinjaTrader7. En lugar de tener ninguno, seleccionamos custom. Porque lo vamos a definir nosotros. Y luego hacemos clic en estos puntitos a la derecha de ATM Strategy. Y nos encontramos con esta opción. Esto es para NinjaTrader7. Para NinjaTrader8, también seleccionamos custom. Y directamente nos abre el equivalente a esta misma ventana. Supongamos que queremos hacer algo parecido a lo de recién. Tener un stop y un target con un solo contrato. Entonces le ponemos un stop de 20 ticks con un target de 20 ticks. Esto vemos que está expresado en ticks. En NinjaTrader8, también podemos seleccionar en qué queremos expresar el target y el stop. En este caso sería ticks. Y que queremos un stop de 20 y un objetivo de 20. Si esto lo queremos grabar con un nombre. En NinjaTrader8 es más intuitivo. Hay un botón directamente que es grabar como template. Hacemos clic acá. Y le ponemos un nombre. Ejemplo. Hacemos clic en save. Da la casualidad que el ejemplo ya existe. Le damos sobre escribir. Y luego ok. Y ahora ya tenemos el ATM ejemplo entre todos los que tenemos. El cual tiene su objetivo y su stop. En el caso de NinjaTrader7. Cuando ya tenemos configurado nuestro ATM. Tenemos que hacer clic con el botón derecho. Luego en manage ATM. Seleccionamos un nombre. Por ejemplo. Ejemplo. Y hacer clic en save. En este caso no me avisa. Si ya hay un template con el mismo nombre. Le damos ok. No se selecciona automáticamente. Lo tenemos que elegir nosotros. Una vez que tenemos seleccionado en ChartTrader. O también en el DOM. En el DOM también tenemos esto. Si ya tenemos el ChartTrader con el ATM seleccionado. En ambos casos. Y hacemos clic en comprar. Automáticamente se pone el objetivo y el stop. En NinjaTrader8 lo mismo. Si compramos ya tenemos puesto el objetivo y el stop. Y si le dice fill al stop por ejemplo. También se me cancela el objetivo. Vamos a hacer que el precio se mueva para abajo. Estamos conectado a una cuenta simulada. Por lo tanto podemos hacer que el precio vaya para arriba o para abajo. Según como querramos. Ahí tocó el stop. Y también canceló al target. La cuenta simulada. Esta es muy útil para justamente lo que vamos a hacer. A probar ahora. Que es probar distintos trailing stop y auto break even. Para conectarse a la cuenta simulada. Solo hay que ir a. Simulated data feed o cuenta simulada. En el caso de NinjaTrader7. Que también tiene su selector. Para que el mercado suba o baja. Vamos a find connect. Simulated data feed. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a editar este ejemplo. Para editar una TM. Lo tenemos seleccionado. Y vemos que aquí aparece la palabra edit. Y volvemos al cuadro de diálogo. Con el que habíamos creado la TM. En el caso de NinjaTrader7. Seleccionamos el ATM. Y luego hacemos clic en el botón de acá arriba. Y aparece también el cuadro de diálogo. Con el que habíamos creado este mismo ATM. Supongamos ahora que queremos hacer un trailing stop. O sea que este stop no se quede fijo acá. Sino que se vaya moviendo. Entonces. En la estrategia de stop. Que está puesto en ninguna. Hacemos clic. Y seleccionamos custom. También las podemos grabar con nombre. Las estrategias de stop. Vamos a crear una de cero. Esta es la estrategia de stop. En el caso de NinjaTrader7. Vemos que la estrategia de stop. Está puesta en ninguna. También las podemos grabar con nombre. Las estrategias de stop. Vamos a crear una de cero. Con custom. Este es el equivalente en NinjaTrader7. Tenemos dos cosas. Arriba el autobreakeven. Y abajo el trailing stop. En NinjaTrader7 también. Lo de arriba es el autobreakeven. Lo de abajo es el trailing stop. Vamos a explicar primero el autobreakeven. En el autobreakeven tenemos. Cuando tenemos tantos ticks a favor. Supongamos que cuando estamos. Tenemos cinco ticks a favor. Y cinco ticks a favor. Movemos el stop. Cero ticks por encima del precio de entrada. Lo podemos mover un tick por encima del precio de entrada. O incluso menos un tick sobre el precio de entrada. Para este ejemplo. Vamos a hacer que cuando estemos a cinco ticks a favor. Lo movemos. Un tick por encima. O sea que. Movemos el stop. Un tick por encima del precio al que entramos. Le damos ok. Y para grabar esto. Tenemos que hacer de vuelta. Botón derecho. Administrar ATM Strategy Templates. Le dejamos el mismo nombre. Y le damos grabar. Le damos ok. En este caso. Cuando estén. Estamos cinco ticks a favor. El profit trigger es cinco. Movemos el stop. Un tick por encima del precio de entrada. Le damos ok. Esto lo podemos grabar como un template. Sería un template de administración de stops. O lo grabamos así sin template. Le damos ok. Ahora ya vemos que tenemos un custom. En vez de decir ninguno. Dice custom. Y esto lo grabamos. Con el mismo nombre. Le damos grabar. Nos avisa que ya hay un template con este nombre. Y luego le damos ok. Ok. Vamos a hacer que el mercado suba. En ambos. Así podemos probar. Cómo funciona. Perdona. Vamos a comprar aquí. Al mercado. Y dijimos. Cuando estemos cinco ticks a favor. Veinticinco más cinco. Sería treinta. Treinta. Cuando estemos a 30 habría que mover el stop un tick por encima Vamos a ver Recordemos que el mercado solo va a subir porque así configuramos la tendencia en esta prueba Tendría que llegar a 30 Vamos a hacer lo mismo en NinjaTrader 7 Y ahí vemos que el stop se ubicó un tick por encima del precio de entrada Y ya no se mueve nunca más Acá entró a 35 tendría que llegar a 40 Ahí está, al llegar a 40 puso el stop un tick por encima y ya no se mueve nunca más La siguiente configuración sería usar un trailing stop Vamos a editar nuevamente el ATM En ambos casos Y modifiquemos nuevamente la estrategia de stop Vamos a agregar un trailing stop Que lo que hace es mover el stop a medida que el precio se mueve Entonces teníamos que cuando estamos 5 ticks a favor Ponemos el stop Un tick por encima del precio de entrada Ahora Digamos que cuando estemos 2 ticks mejor Cuando estemos 7 ticks a favor Eso se pone en el trigger En el trigger ponemos cuánto tenemos que estar a favor Para empezar a hacer trailing stop Y ahí empezamos a mover el stop Tantos ticks por detrás de donde estamos ahora Si le pusiéramos 7 Lo pondríamos en break even Pongámoslo en 6 Así estamos en break even más 1 Entonces Cuando estamos 5 ticks a favor Movemos el stop Un tick por encima de la entrada Luego cuando estemos 7 ticks a favor Movemos el stop 6 ticks por atrás Y esto lo repetimos cada vez que el precio mejore en un tick Vamos a dejarlo eso así Esto hay que grabarlo Botón derecho Administrar Grabar Ok Acá sería un autotrail de 1 paso El trigger sería cuando estemos 7 ticks a favor Movemos el stop 6 ticks por detrás Con una frecuencia de un tick Le decimos ok Lo grabamos Y sobre escribimos Ok Vamos a poner el mercado a subir Y ahora vamos a probar Los efectos Primero en Ninja 8 Entonces entramos a 23 Más 5 serían 28 Cuando estemos a 28 Arranca el auto break even Moviendo el stop Un tick por encima de la entrada O sea a 24 Ahí estamos a punto de llegar a 28 Y movió a 24 Dos ticks max serían 30 Cuando estemos en 30 Va a empezar el trailing stop Ahí está 31 lo manda a 25 32 lo mandaría a 26 Cada vez que haga un tick Mejor Vuelvo a mover el stop Ahí está Con la frecuencia puedo cambiar Cada cuánto lo quiero mover En este caso está puesto en 1 Si lo pusiera en 2 Tengo que mejorar 2 ticks Para recién volver a mover el stop Vamos a probarlo esto en NinjaTrader 7 Entró a 48 Más 5 Sería 53 En 53 tengo que mover el stop Abre aquí en más 1 50 Vamos a cerrar esta posición Para que no moleste Ahí está 53 Ya tengo el auto break even Dos ticks más Empieza el trailing stop Ahí empezó El trailing stop Cada tick Que mejore el precio Mueve el stop 6 ticks por detrás Siempre estoy 6 ticks Por debajo del mejor precio alcanzado Vamos a cerrar ahí Nuevamente La configuración Es En el auto break even Cuando estoy 5 ticks a favor Muevo el stop Un tick Un tick por encima Si lo quisiera Sobre el break even Lo puedo poner en 0 Y el trailing stop Lo arranco Con el parámetro trigger Cuando estoy 7 ticks a favor Acá sería El trigger 7 ticks a favor Muevo el stop 6 ticks Detrás del mejor precio alcanzado Y lo vuelvo a mover Cada Un tick Que el precio mejore Veamos ahora Si le agregamos una posición Podríamos poner Una posición más Con la cantidad 2 Aquí también 2 Y acá Pongámosle Dos objetivos Repartimos el Trade size Entre los dos objetivos Uno aquí Y uno aquí Le ponemos 20 De stop loss Y a este le ponemos 40 A la primera posición Pongámosle Nada más Que el Auto break even Cuando estamos 5 a favor Nos vamos a Auto break even Vamos a Grabar Y En el En Ninja 8 Vamos a Agregar Una posición Vamos a Repartir Las posiciones Tenemos Dos posiciones Le ponemos Uno al Primero objetivo Uno al Segundo objetivo El Stop loss Es de 20 Aquí Le ponemos Igual que en Ninja Trader 7 Le ponemos 10 a la Primera 30 a la Segunda Y Acá Vamos a Ponerle El Auto break even Y un Trailing stop Que se dispara A los 7 Y Mueve el stop 6 tick Por detrás Vamos a Modificar El El del objetivo Corto Para que no use No use Trailing stop Solo Auto break even Lo grabamos Y probemos En Ninja Trader 7 Ahora tenemos Dos posiciones La primera Con un objetivo Corto Que solo Tiene Auto break even Cuando esté En 87 5 ticks Más que 82 Mueve el stop A break even Este es el Trailing stop De la segunda Posición La primera Posición No tiene Trailing stop Tiene Objetivo La primera Posición Y solo Nos quedamos Con la segunda Posición Con su Trailing stop Esto mismo En Ninja Trader 8 Compramos Entró En 0 Cuando estemos En 5 Ahí está El auto Break even Luego Arranca El trailing stop Pero solo La segunda Posición Ahí está Trailing stop Solo de la Segunda Posición Le da Fill Al Objetivo De la Primera Posición Y empieza A hacer Le trailing stop A la Segunda Posición Vamos a Cerrar Esto acá Ahí Bueno Espero que este video Les haya resultado útil Cualquier duda o comentario Publiquen debajo del mismo Muchas gracias Hasta luego No 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 So To be Gracias.